Para celebrar la tradicional Noche de Muertos, diversos municipios del oriente michoacano participaron en un concurso de altares que dejó una importante derrama económica en el campamento turístico Rancho Viejo Los Azufres. Alaska Rodríguez Rodríguez, subdirectora de Promoción y Comercialización de Fomento Turístico, aseguró que la intención de este evento fue comenzar a generar espacios culturales al interior de esta zona, de modo que gracias a los diversos ayuntamientos participantes se pudo generar una derrama económica de más de 52 mil pesos en la primera semana de noviembre. El evento y la experiencia fueron exitosos, gracias a la participación de los gobiernos de la región, la promoción y participación de las escuelas en la colocación de las ofrendas. La idea es realizar el evento cada año, hasta hacerlo una tradición y un atractivo turístico en la región, país de la monarca. Mencionó que trabajan de manera coordinada con los demás centros recreativos de la región de Los Azufres, a fin de que aumenten el número de turistas y se generen espacios comerciales a favor de los empresarios y comunidades michoacanas. Hemos hecho un trabajo conjunto de coordinación, no va a quedar en este evento, vamos a seguir haciendo eventos, tenemos una agenda de trabajo, una reunión próxima para realizar una agenda de trabajo en todos estos municipios y con la satisfacción de que más municipios se están agregando o están pidiendo, los invitemos para este tipo de eventos. Con imágenes de Cristian Maggiarini, Keita Arismendi.